Hoy es 23 de enero y es día de San Ildefonso. San Ildefonso nació en Toledo. Entró a la vida monástica y fue elegido abad de Agalia, cerca de Toledo. En el 657 fue elegido arzobispo de esa ciudad. Unificó la liturgia en España. Escribió muchas obras importantes, particularmente sobre la Virgen María. San Ildefonso tenía una profunda devoción a la Inmaculada Concepción 12 siglos antes de que se proclamara dogmáticamente. Ella le favoreció con grandes milagros. La noche del 18 de diciembre del 665, él, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron excepto Ildefonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba a María en la Inmaculada Concepción, sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de ángeles entonando cantos celestiales. María le hizo seña con la cabeza para que se acercara. Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y dijo, Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla a la cual mi hijo te envía de su tesorería. Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor. Esta aparición y la casulla fueron pruebas tan claras que el Concilio de Toledo ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento aparece documentado en el Acta Sanctorum como el descendimiento de la Santísima Virgen y de su aparición. Los árabes, durante la dominación musulmana, al convertirse la Basílica Cristiana en mezquita, respetaron escrupulosamente este lugar y la piedra allí situada por tratarse de un espacio sagrado relacionado con la Virgen María a quien se venera en el Corán. Esta circunstancia permite afirmar que el milagro era conocido antes de la invasión musulmana y que no se trata de una de las muchas historias piadosas medievales que brotaron de la fantasía popular. En la catedral, los peregrinos pueden aún venerar la piedra en que la Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso. Muere el santo el 667, siendo sepultado en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo y posteriormente trasladado a Zamora. Su fiesta se celebra el 23 de enero. Este es un fragmento de una oración famosa de San Ildefonso a la Virgen María. A ti acudo, única Virgen y Madre de Dios. Ante la única que ha obrado la encarnación de mi Dios me postro. Me humillo ante la única que es Madre de mi Señor. Te ruego que por ser la esclava de tu Hijo me permitas consagrarme a ti y a Dios, ser esclavo y esclavo de tu Hijo, servirte a ti y a tu Señor. A Él sin embargo como a mi Creador y a ti como Madre de nuestro Creador. A Él como Señor de las virtudes y a ti como esclava del Señor de todas las cosas. A Él como a Dios y a ti como a Madre de Dios. Yo soy tu siervo porque mi Señor es tu Hijo. Tú eres mi Señora porque eres esclava de mi Señor. Concédeme por tanto esto, oh Jesús Dios, Hijo del Hombre. Creer del parto de la Virgen aquello que complete mi fe en tu encarnación. Hablar de la maternidad virginal aquello que llene mis labios de tus alabanzas. Amar en tu Madre aquello que tú llenes en mí con tu amor. Servir a tu Madre de tal modo que reconozcas que te he servido a ti. Vivir bajo su gobierno en tal manera que sepa que te estoy agradando y en ser en este mundo de tal modo gobernado por ella que ese dominio me conduzca a que tú seas mi Señor en la eternidad. Ojalá yo, siendo un instrumento dócil en las manos del Sumo Dios, consiga con mis ruegos ser ligado a la Virgen María por un vínculo de devota esclavitud y vivir sirviéndola continuamente. Amén. San Ildefonso, intercede a Dios para que como tú nos enamoremos de su Madre y que amándola a ella te demos gloria a ti, Dios. Amén. San Ildefonso, ruega por nosotros. Amén. Amén.